Hola Pica, soy un hombre estrella. Yo tengo chalins. Aprendí en el cole a los 13. Yo uso el pastenidor y mi perrito. Eso se teje y les enseñaré. Hola Pica, mi nombre es Cielo y soy hermana de Estrella. Estrella es una adolescente de 15 años con síndrome de Down que cada día nos sorprende más. Tanto mi mamá como yo estamos muy orgullosas de ella. Ahora tiene su pequeño emprendimiento. La primera chalina que vendimos en todo caso nos la compró una tía y a partir de ahí le sacamos fotitos a cada una y lo publicamos en Facebook y es de esa manera que las personas empezaron a adquirirlas. Todo lo que teje lo hace con mucho cariño y no por obligación. Con el dinero que recauda con las chalinas aporta en casa tanto para sus estudios médicos, para el colegio y también para sus implementos deportivos ya que ella hace gimnasia rítmica. La primera chalina de Estrella es la primera chalina de Estrella. Me gusta el colegio porque el colegio puede saltar. Miren los nudos. Ese es mi equipo. Mi equipo es mamá, yo y el cielo. Para mí tener a Estrellita en mi vida ha sido una de las cosas que jamás cambiaría. Es una persona muy alegre, muy tierna y sobre todo de un gran corazón que me ha enseñado muchas cosas positivas. Solamente decirles que les apoyen, les den mucho cariño y sobre todo que la familia es muy importante porque son como nosotras nos llamamos un equipo y nos apoyamos siempre en todo. ¿No mi amor? Sí. El premio para la mejor hermana del mundo es para Estrella. La segunda chalina de Estrella